El director periodístico de Cadena 3, Sergio Supo, ¿cómo anda Supo? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Cuéntenos, ¿qué hace por acá? Traigo algunas muy buenas noticias para los oyentes de Cadena 3, para los trabajadores de Cadena 3, para quienes cotidianamente somos solamente una persona, los oyentes y quienes hacemos Cadena 3, porque acaban de publicarse, acaban de darse a conocer las últimas mediciones de audiencia en la ciudad de Córdoba. Bien. Siempre le decimos que somos una casa natal, que esta es nuestra casa natal, la ciudad de Córdoba, que Cadena 3, a lo largo de 30 años de trabajo inclaudicable, de sus trabajadores, de sus directivos, se ha convertido en el primer medio nacional de la Argentina. Esta medición habla solo de la ciudad de Córdoba, nuestra casa, el origen de este medio nacional de comunicación, y la verdad es que nos sentimos muy felices y muy contentos, y vengo, Guillermo, Con los números frescos. A compartirte los últimos números que acaba de dar IVOPE, Cantar, la consultora, que mide anualmente en la ciudad de Córdoba, los ratings, las audiencias que tiene, el comportamiento que tiene el oyente en la ciudad de Córdoba y alrededores. Mediciones de radio de Cantar IVOPE para Córdoba. A ver, a partir de los datos de IVOPE, difundidos a la una de la tarde en punto de hoy, podemos decir que Cadena 3 es líder absoluto e imbatible de la audiencia. Se han consolidado el crecimiento sostenido de Cadena 3, de la POPU y de Cadena HIT. Podemos decir que estamos celebrando 30 años consecutivos como líderes indiscutidos en la audiencia de la ciudad de Córdoba. Del total de audiencia, de lunes a domingo, 24 horas, AM y FM, que es por donde llegamos a través de Cadena 3, y a través de FM, a través de la POPU y de la HIT, esas tres radios, las tres radios de Cadena 3 en Córdoba, suman el 53,25% del encendido. 53,25% de la audiencia. Cadena 3, esta radio, esta radio, Cadena 3, logró consolidar su liderazgo con el 24,23% de la audiencia, seguido por la POPU, que así afianzó su presencia con el 20,89%. Una novedad muy importante de la muestra, de la medición que en este momento nuestros equipos técnicos están procesando en su totalidad. Ya vamos a difundir los datos programa por programa. Todos los indicadores de audiencia son públicos, los vamos a hacer conocer. Por supuesto, como todos los años, nosotros nunca escondemos, ni mucho menos tergiversamos los datos de la muestra. Siempre damos los datos reales. En este caso, podemos decir que una novedad muy importante es lo que ha ocurrido con la Cadena HIT, que regresa al primer plano, después de que cambió dos veces su frecuencia en los últimos años, incluso también cambió su nombre, era la 100.5% para quienes, los viejos oyentes... FM Córdoba. La FM Córdoba. La Cadena HIT es ahora la tercera FM más escuchada de Córdoba, con el 8,14% de los oyentes. Esta radio, Cadena 3, sumó 80.000 nuevos oyentes de un año para el otro. Hay muchos datos, no te quiero invadir tanto el programa. Un dato importante que siempre se convierte en una placa de información. Nos acaba de traer este dato porque está procesando, y yo no lo tenía cuando entré al estudio, pero Marcos Caligari me lo acaba de traer aquí, que apunta que de los 20 programas, de los 20 programas más escuchados en la ciudad de Córdoba, ¿cuántos son de las radios de Cadena 3? ¿Cuántos? Dieciocho. Fá. De los 20 programas más escuchados por los oyentes de las radios en Córdoba, Ciudad de Córdoba, dieciocho son o de Cadena 3, o de la Popu, o de la HIT. Hay muchos datos, pero como le decía, no le quiero... Yo anoté como título, mientras te escuchaba Sergio, Cadena 3, que ha confirmado el liderazgo absoluto en audiencia en la ciudad de Córdoba. Y le voy a dar un regalo final a usted, porque usted es el conductor del programa, en ausencia del señor Rodolfo Barilli, que mañana se va a reintegrar. O sea que los premios, los regalos los recibimos nosotros. Sí, por favor. El plantel suplente. No le digamos nada a Barilli. Aquí está. A ver, entonces este regalo es para el señor Adrián Simeone, para el señor Guillermo López, para el productor de este programa, el señor Emanuel Manita. Para Silvina. Para Silvina. Pobre Dani Toni. No, Dani Toni tampoco. Para Dani Toni también. Y un poquito también para Rodolfo Barilli, que seguro nos está escuchando en Buenos Aires. Mañana vuelve. Este programa en un año creció. el 36%. 36%. En un año. Esto quiere decir, esto quiere decir López, que usted, Simeone, y todo el equipo, y también Barilli. Incluso Barilli. No permitimos ser malos. A pesar de Barilli. Juan Federico, que lo voy a decir. ¿Cómo a pesar de Barilli? Leo, Leo. Esto quiere decir que tienen, y esto es un problema para Simeone y para la responsabilidad de Simeone, y la suya también, que este programa tiene 29.000 nuevos oyentes construidos a lo largo del año. Estamos realmente muy felices, muy contentos, queremos compartir esta alegría con los oyentes que nos acompañan las 24 horas del día, todos los días del año, y nosotros tratamos de acompañarlos a ellos. De manera que hay mucha más información, la vamos a ir dando a lo largo de la tarde, de la noche, en las redes sociales, en cadena3.com, a medida que vayamos procesando toda la información, estos son aperas, ¿esto ves que le dan una boca de urna? Sí. Bueno, esto es más que una boca de urna. Esto ya es una tendencia consolidada, es un dato que define ya la elección. Los oyentes, 30 años después de aquella patriada de Mario Pereira, de Gustavo de Filippi, de Rolly Vargas, de Carlos Molina, siguen acompañando a Cadena 3. Y Cadena 3 sigue creciendo, porque estos niveles de audiencia son los niveles de aquellos padres fundadores. Sergio Supo, el director periodístico de Cadena 3, contándonos los datos de Cantar y Bope, las mediciones de audiencia. Cadena 3 continúa siendo el líder absoluto de audiencia en la ciudad de Córdoba. Las tres radios del grupo Cadena 3, Cadena 3, por donde estamos saliendo ahora, La Popu y Cadena Hit, tienen el 53,25% de audiencia. Y ahora país, ahora sí nos agrandamos un poquito, creció 36% año contra año. Ya llegan las declaraciones de los oyentes aquí en el mensajero de Cadena 3. Este programa creció 36% gracias al humor de Adrián Simeonidis. ¿Pero usted hace política o humor? Vos te pensabas que lo tú tuvieras de seriedad. Me asusté un poco cuando Supo habló de la responsabilidad. Dije, uy, sonamos acá. No, es que no la tengo asociada esa palabra con vos, Simeoni. Pero bueno, si lo dices... 25 años de periodismo económico estudiando... Tirados por la boda. Para que el oyente diga, es un gran cómico. Son unos genios, dice Nelson. Nelson, hola, Cadena 3. Felicitaciones a la mejor radio del país. Ricky Delgado, desde Río Grande, Tierra del Fuego, nos está saludando. Qué grande, Cadena 3. Marito, Ronnie, estarán disfrutando de esto. Alba Gutiérrez, también nos escribe desde Corda. Felicitaciones a mi Cadena 3. También nos escriben desde Corral de Bustos. Carla, felicitaciones chicos a toda la Cadena 3. Los escucho todos los días desde mi trabajo. Gracias por informarnos y acompañarnos. Súper merecido premio, dice Carla. Bravo, Cadena 3. Por siempre, felicitaciones. Mi radio y la de mi familia desde que nací ya hace 60 años. Muchas gracias por esta compañía, dice Graciela. Este programa, por Simeone, por los poemas y que vuelvan por la guerra de DJ. Dice, sí, lo hemos dejado. La guerra, sí, sí.